Get Canon del Capitán Levi, Infiel, Advertencia Los hechos relatados en este Get Canon son solo fantasía creados con el único fin de entretener. ¿Han escuchado la canción de quién es ella? Pues hoy te diré quién es ella. Desde muy pequeña siempre he sido amiga de Armin, Eren y mi casa. Ibas con ellos a todos lados, ya que eres huérfana. Así que a veces pasabas tiempo en la casa de Eren y otras veces con Armin y su abuelito. Al igual que Jaeger, compartían muchas cosas, entre ellas las ganas de ver qué había más allá de las murallas. Así que como ambición personal también te propusiste entrar a la legión de exploración. La mamá de Eren siempre los llamaba locos soñadores. Ella no quería que ustedes formaran parte de semejante atrocidad, ya que pensaba que era peligroso para unos niños. Pero cuando la muralla cayó, también cayó la mamá de Eren. Así que lo que un día era una meta cualquiera, lo volviste realidad. Sacaste las mejores notas, tenías el mejor desempeño, eras aún más brillante que mi casa Ackerman. Eso llamó la atención de tres personas en especial. Erwin Smith, Levi Ackerman y Han Yisou. El comandante Erwin te llamó y te invitó a formar parte del mejor escuadrón de exploración. El escuadrón comandado por el capitán Levi. Y dijiste que sí sin pensarlo. ¿Sabías la trayectoria que tenía el capitán Levi, ya que todos ahí hablaban de él? Los primeros días no fueron para nada fáciles. Los entrenamientos eran devastadores. Si antes terminabas cansada, ahora parecías un zombi andante. Pero no te quejaste. Jamás salió una queja de tu boca. Eras ordenada, limpiabas todo, preparabas té. Y fue así como te ganaste al capitán. Y es que era más que evidente que tú tenías más privilegios que cualquiera del resto. Un día Han Yisou te detuvo y te dijo que ya no siguieras con esto. Que no importaba cuánto te esforzaras, Levi jamás te iba a ver como algo más. Ella se acercó a ti y tomó un mechón de tu cabello corto, lo agarró poco y te dijo. Deberías hacerte un cambio de look, pero a ti te gustaba tu cabello corto. Pasaron las horas, los días, las semanas, incluso meses. Y Levi te dijo que sí querías andar con él. Te llenaba de regalos, de perfumes, de ropa. Pero sobre todo, de ropa. A él le gustaba llevarte a escoger, aunque al final tú no escogías nada y terminabas aceptando todo lo que él te decía. Para cuando te volviste a ver con Eren, éste ya no te reconocía. Llegó a decirte, señorita Petra. Tú no entendías por qué te había dicho de esa manera, hasta que le explicaste que eras tú, su vieja amiga. Jaeger te quiso decir algo, pero cuando vio que Levi se te acercó, se cayó de repente. No le tomaste importancia y seguiste viviendo tu relación. Que a pesar de los problemas con los titanes, iba muy funcional. Solo te causaba extrañeza, que parecía que Erwin y Hange te ocultaban algo. Tú no sabías que era, pero sabías que era algo malo. Hasta que Auron te lo dijo. Él era un poco chismoso, así que le preguntaste. Y él te explicó. Levi tuvo una novia en su pasado que se llamaba Petra Rall. La muchacha decidió casarse con Mike, ya que para Levi en ese momento no era tan factible tener una relación totalmente abierta con ella. Y ella buscaba estabilidad. Así que como Levi no le quiso ofrecer nada de eso por el momento, ella decidió casarse con Mike. Y actualmente, Petra era madre de una niña de dos meses. Aún así no entendías en qué afectaba su relación pasada con la relación actual que estaba teniendo contigo. Así que querías respuestas, fuiste a su recámara, pero él no estaba. Tenía la puerta un poquito entreabierta y decidiste entrar. Buscaste entre todos sus cajones, abriste todo, pero no encontraste nada. Hasta que en el baúl que estaba al lado de su cama, viste algo que te dejó atónita. La pequeña caja tenía cartas y fotos de la tal Petra. Pero no eran fotos viejas, eran fotos actuales, hasta de ella con su bebé. Revisaste cada una de las cartas y te diste cuenta que Levi y la muchacha estaban planeando escaparse. Ahora todo tenía sentido. Tú eras idéntica a esa mujer. Estabas tan sumergida en tus pensamientos que no te diste cuenta cuando la puerta se abrió. Creo que ya lo sabes. Podría inventar una excusa. Podría pedirte disculpas. Pero no me puedo disculpar por algo que no siento, TN. Lo siento mucho. Sé que debí de haber sido más franco, pero... No pude. Solo quiero decirte que... Te voy a dejar demasiado dinero para que vivas una vida cómoda, lejos de las murallas y los titanes. Yo ya no puedo seguir contigo, porque yo no te quiero. No entiendo, Levi. ¿Quién es ella? Ella, TN. Ella es el amor de mi vida. Levi no pudo terminar de decir la frase cuando entraron a informarle que las murallas habían caído de nuevo. Pero esta vez, más cerca. El pánico lo invadió. Y tú sabías perfectamente por qué. Esa zona era la que habitaba Petra. Las pérdidas habían sido aún más que la vez pasada. Buscaron y buscaron, pero no encontraban a la muchacha. Hasta que un día, tú ibas con él. Cuando la vieron en los escombros. Él la levantó. Y algo en ti, te hizo volver a preguntar. ¿Quién es ella, Levi? Y este, con lágrimas en los ojos, te dijo. Ella es Petra.